Música 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 Gracias a mi cielo y bien, siento que me duerme Que me quema, que me quema, a lo que te ves Y si no estás, junto a ti, no puedo cantar, no soy feliz Y si no estás, junto a ti, no puedo cantar, no puedo cantar Y si no estás, junto a ti, no puedo cantar No soy feliz, con un saludo, siempre vacío Y si no estás, junto a ti, no puedo cantar Gracias a ti, gracias a mi amiga 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!